Urusei Yatsura 2022 es el nuevo reinicio de la primera historia animada de Rumiko Takahashi. Como sabrán todos ustedes, los que están viendo el anime, actualmente solo se han lanzado 15 capítulos. En este canal, estoy resumiendo y comparando cada capítulo con los acontecimientos ocurridos en el manga. Ya que definitivamente, al esta nueva serie tratarse de un resumen, se están saltando algunos detalles y resumiendo el manga de una manera muy nueva y compleja, en la cual no se están contando las historias como la conocen los fanáticos tradicionales de la primera serie. Pero bueno, la cosa es que le dije a todos ustedes en la comunidad, a través de una de las encuestas, que si seguíamos resumiendo estos capítulos o preferían que hiciéramos algo diferente de la serie. Y ustedes, conmigo en el directo, decidieron que podíamos hacer algo diferente. Por eso, en el video de hoy, tomando en cuenta los votos de todos ustedes, tanto en el directo como en la comunidad, elegiremos a las 5 mejores waifus. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y romper ese botón de me gusta. Abajo, fijo en un comentario, te dejaré una lista de reproducción con los videos de Urusei Yatsura que he subido hasta ahora en el canal. Ya dicho todo esto, comencemos con el video. No se crean que elegir en este top ha sido cosa fácil, Pues aunque este anime solamente tiene 15 capítulos hasta ahora, que de paso quiero que sepan que nos estamos basando en esos 15 para elegir, y no en todas las waifus que aparecen en esta historia, tanto en el manga como en el primer anime de 1900 y tantos. La cosa es que para comenzar con el top, tenemos a la chica del hielo, o Yuki, una waifu que apareció en la segunda parte del capítulo 6. Ella es la reina de Neptuno, y al igual que otras grandes waifus, es una amiga de la infancia de la preciosa Loon. Ella es una chica tranquila, y al igual que su personaje, demuestra toda su frialdad en su apariencia. En lo personal, el diseño de todas las waifus se ve espectacular, y también todas se ven muy sexys. Sin embargo, en el caso de OYuki, es de las pocas que yo tengo la duda, en decir que me gusta un poco el diseño de las ovas del primer anime. ¿Qué acabas de hacer OYuki? No te preocupes Ran, ahora le crecerá de nuevo. En el diseño actual, se le cambió el peinado, y en vez de cabello se le colocó cristal. Y eso sinceramente, hace que ella luzca diferente. Lo que en mi gusto personal, no entiendo si verlo como mejor o peor. No es uno de los diseños que yo digo completamente, wow, quedó mucho mejor que antes. Pero sí, al igual que todas, hay que reconocer que se ve muy bonita. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Hace su aparición de una manera un poco ilógica, al igual que todas. Pues está tratando de buscar hombres, que le ayuden a paliar la nieve en su planeta. En el nuevo anime, todo hasta ahora ha sido canónico, pero de vez en cuando cambian algunas escenas, en las cuales no voy a entrar, porque este video se trata de waifus. Pero aquí, se agregó mucho protagonismo a Mendo. En fin, OYuki es supuestamente amiga de Loom, pero en el capítulo de su debut, en el nuevo manga, casi se le come al marido. Porque está dispuesta a lo que sea, para conseguir hombres, que le ayuden a paliar la nieve de su planeta. Y para resaltar, un detallazo, el capítulo 6, sinceramente, es uno de los más sensuales, de los que hemos tenido hasta ahora. De igual manera, aunque yo no tengo la mejor opinión sobre OYuki, como le dije, estoy tomando en cuenta también los votos de todos ustedes. Así que en el puesto número 5, tenemos a OYuki. Cuénteme una cosa. ¿Quiénes son todas las vagabundas con las que usted anda? Con la posición número 4, uno de los puestos que traerá más debate en todo este top, tenemos a Benten, un personaje que apareció por un breve periodo de tiempo, en este mismo capítulo que acabamos de mencionar atrás, el capítulo 6, compartiendo la primera parte del mismo capítulo, con su mejor amiga OYuki. Benten aparece para una competencia que tiene Loon con su familia, la cual a Taru precisamente hace que pierdan, al quedarse idiotizado con la belleza de esta waifu. Ella está basada en la diosa china de la fortuna, y como ya les acabo de mencionar hace unos segundos, es la mejor amiga de OYuki, a pesar de que tiene la personalidad opuesta completamente a ella. Pero a diferencia de su mejor amiga, a Benten le encantan los problemas y todos los retos, es un personaje temerario, y su apariencia ya la pueden ver ustedes que tal está. En el primer anime tenía el cabello negro, pero para este nuevo anime se le colocó el color rojo en el pelo, y eso despertó las grandes pasiones de todos los que gustan de una buena waifu. No hay que seguir mencionando todo el tiempo lo mismo, pero vamos a hacerlo. En este nuevo Urusei Yatsura, las waifus están siendo resaltadas completamente, y el diseño de Benten es uno de los más sencillos y preciosos a la vez, en la posición número 4, 20. Quedándose con la posición número 3 de este video, llega la amiga super bipolar de Loom, aquella que la ama con locura, pero también le echa la culpa de todas las desgracias que ocurren en su vida, la maravillosa waifu Ram. La chica del cabello largo rosado aparece en el episodio 8 del nuevo Urusei Yatsura, y se mete a estudiar precisamente a la escuela donde estudian nuestros personajes principales, con el objetivo de ligarse al infame Ataru Moroboshi, ya que esta chica alienígena está buscando venganza sobre su mejor amiga, ya que entiende que debido a ella el hombre de sus sueños, un tipo rarísimo llamado Reik, del cual hablaremos en otra ocasión, no se enamora de ella debido a que está perdidamente enamorado de Loom, y por eso esta chica bipolar, ha decidido tratar de hacerle lo mismo a la alienígena favorita de todos nosotros. De igual manera, Ram nos brinda a nosotros muchos capítulos divertidos, y eso que acaba de aparecer en el capítulo 8, es un personaje el cual va a tener buena participación en la serie, y también junto con Benten y Oyuki, y se trata de una de las mejores amigas de Loom, cosa que ya mencioné cuando comencé a hablar de ella, pero bueno, a pesar de que apareció en el capítulo 8, ya han sido varios dos capítulos en los que el personaje de Ram, ha seguido apareciendo constantemente, y su diseño, al igual que el de Loom, es una de las mejores renovaciones que se han hecho para esta nueva serie, y por eso bien ganada tiene la posición número 13 en este top. En cada top para mí, la posición número 2 siempre complica las cosas, debido es que aquí donde muchas personas esperan algo, pero después ocurre lo contrario, sin embargo no se preocupen, todos sabemos quién va a ser la posición número 1, pero en la posición número 2 tenemos a Sakura, una waifu que apareció en el capítulo 2 de la serie. ¿Qué les digo del personaje de Sakura? Sinceramente lo tiene todo, un diseño excelente, al igual que todas las chicas, es mega preciosa, y ¿qué más se puede pedir amigos? En el manga, en el primer Urusei Yatsura, y en todos los lugares que tengan que ver con esta historia, Sakura fue creada para ser una de las mejores waifus, típico en los personajes de Rumiko, al igual que muchas de sus otras leyendas, es una sacerdotisa, y tiene que ver con los tipos de poderes místicos y mágicos y todo esto. Ya comenzando por ahí, podrán deducir ustedes que se trata de un personaje importante en la historia, Urusei Yatsura, que es una comedia romántica, le da a Sakura participación en todos los sentidos, todos los chicos están enamorados de Sakura, cosa que tampoco es la gran cosota en esta serie, ya que todos los chicos babean por todas, pero créanme, lo de Sakura es especial, sinceramente creo que de lejos es la waifu que más gusta de todas, ya que no solo gustan de ella los jóvenes, sino también los adultos, todos consideran a Sakura una mega waifu. Cabe mencionar también que tiene una actitud super madura, y que ya es una profesional, tratándose en este caso de una sacerdotisa, y también la enfermera de la escuela a la que asisten nuestros protagonistas. Ha tenido gran participación en estos capítulos que han salido de la serie, y seguirá apareciendo de manera recurrente, ya que como les mencioné, es un personaje fundamental para toda esta historia, por este y muchos otros más motivos, casi 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 que se queda con la posición número uno, pero es imposible negar lo que viene, con la posición número dos, Sakura. ¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Es hora de las clásicas menciones honoríficas, waifus que son increíblemente preciosas, pero que no lograron entrar en el top. La raza de los Oni había decidido invadir la tierra, pero para no ser injustos con la raza humana, decidió enviar un representante que se enfrentara con el representante de la tierra, por eso el rey Oni decidió enviar a su hija, a quien consideraba más que apta para cualquier reto, decidiendo la suerte de toda la raza humana, en un increíble juego del pilla-pilla, como dijeron ellos al menos en los subtítulos. La cosa es que esta chica, que parece que no estaba muy cuerda de la mente, le tocó competir contra un charlatán terrestre llamado Ataru Moroboshi, quien está totalmente pendiente a todas las mujeres que se mueven a su alrededor, por las cosas de la vida, el destino y el guión, todo terminó acomodándose para que Ataru le pidiera matrimonio a Loon por equivocación. Naciendo en ese momento, la historia animada que volvería Rumiko Takahashi famosa, Urusei Yatsura, con Loon como la gran protagonista de protagonistas. A través del tiempo y como protagonista de esta serie, Loon ha demostrado por qué es la más bella, y está más que justificado este primer lugar. Para ser sinceros con ustedes, estaba planeando hacer un top 6, para dejar a Loon en el primer lugar y elegir otras 5 chicas, pero para ser totalmente sincero con ustedes, sentí que si hacía esto le estaba faltando el respeto al personaje, y elegimos 5, pues Loon está en el puesto número 1 y punto. Yo creo que no tengo que explicar el por qué Loon es la más preciosa de todas. Es el personaje que al ser el protagónico, no ha mostrado sus facetas en todo tipo de situaciones, y con sus ocurrencias, su forma de ser, y todo lo que le aporta a la trama de Urusei Yatsura al ser la protagonista, tiene de lejos ganado el primer lugar. Sin mucho más que decir, por ahora, ustedes saben que a esta historia todavía le quedan muchísimos capítulos más, y que seguramente van a aparecer muchas otras waifus, como Rinosuke, que va a aparecer en el próximo capítulo, que quizás más adelante cambien las posiciones en este top. Sin embargo, para ser sinceros con ustedes, yo creo que no vamos a cambiar tantas cosas más adelante, pero siempre podremos actualizar este video. Aunque para ser sinceros con ustedes, no creo que nadie baje a Loon y a Sakura de los primeros lugares. Pero bueno, ya eso será tema para un futuro video. Ahora te pregunto a ti, ¿Cómo hubieras organizado tú el top? Seguramente no estás conforme con alguna de las posiciones. ¿Cuál waifu crees tú que no debió quedar afuera? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo, y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!